El comitito. ¿Cuáles son las cremas? La crema. Vamos a que salgan las primeras por aquí, ya se sirvan y así no anden la parándole daño. Estos superaciones ya están, ya están hasta quemando ya. Encima de una. ¿Verdad? Mira. Mira. Y ya están. No se van a echar a buscar esto, le falta un poquito de esto y ya está. ¿Viste? Te las voy a poner aquí porque se está en toda. ¿Ya Alejandra? Vale. ¿Para que no se sube? ¿Ya pusieron las cartas? ¿Para que no se sube las tortillas? Sí, ya está aquí. ¿No tienen una cazuela? Ya está aquí. No, aquí se va en la chileja. Ya foca los demás, está más feliz. Ya paren, párense para que se sirvan un pedacito de carne. Para que se coman porque ya aquí las tortillas ya están calentándose, miren. Ahora van a comer carne asada para los bebés. Dale. Ya estamos aquí esperando. Ya están esperando su plato. ¿Te lo atreven un poquito? ¿Ya? ¿Ah? Los pichipechos. Los pichipechos. Miren. Miren. Miren, Marcos. Miren. Miren, no más. Miren, no más. Miren. Miren. Ahí están. Ahí hay unas tortillas calientitas por aquí. Miren. Miren, Marcos. Miren, para que me voy a servir un pedazo. Yo ya voy a agarrar. Yo ya voy a agarrar. Miren. Miren, la perla para que le agarre un poquito mientras te sirve. Si quieres. No, allá. Aquí puedo poner los elotes, ¿no? Porque no se vayan a quemar. Sí, es para que se van a chamuscar y ya chamuscado ya no van a estar buenos. Porque la carne está buena, calientita. Sí, eso está bueno. Miren, ahí está la carnita y usted está sirviendo. Ay, Juan, que... No, la carne. Una cebolla. Agaste, prézame tu pinza. Pésame tu pinza para echarle. Está bien caliente. Échale, vale. ¿Te llevas a comer, Alberto? Sí, me voy a echar dos salchichas. Ay, joder. Ahora por ya. Ya están las tortillas aquí para que... Este todo al cielo. Voy a agarrir un poquito. Están sirviéndose ahí, amigas. Túban una foto y me voy a... Vamos, me ayúd. Me voy a calentar unas tortillas para que no... Ahí estamos elotitos también. No, no, no. No, no. Vamos a parar hasta acabar. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No hay nadie? ¿Puedo ir a comer? ¿Puedo ir a comer? ¡No! ¡Qué pasa! ¿Sí salió buena la salsa de la gente? Ya ¿Así sabe a chile? Así es un tique saber la salsa que tenga picante Esa es esta la diferencia Entre el tomate y la salsa Con hambre todo pasa Con hambre todo pasa El resto esta bueno todo Porque tengo un hábito de decir Que bueno esta Dijera que la salsa esta perro Estaría bien rica Me quedo bien bueno Me quedo bien bueno Ahorita vamos comiendo bien rico Ajá Y hoy el bagate nos azúcar Vamos para que vayan y digan Y guau guau dice mi perro Y lo que falta También También quede caro y digan Ajá Mira a Inyo y le habla Y para toda esa gente Y para toda esa gente que critica el papache Hombre el viejo esa Viene a todo dar No mas que Ahora ese saque sus charrillas el señor Pero no es a todo dar Cuando estamos en persona así Que estamos conviviendo con el Bien a todo dar el señor Si Para todos ellos que tienen una mala Mala reputación Si de que el papache esa Se porta mal no nada de eso Es a todo dar el señor Y no se diga Daniel su yerno también Y Angel la hija del papache Son unas excelentes familias Saludos a todos ellos Saludos a todos ellos Saludos a todos ellos Al amigo Daniel Y a todos los presentes Más que nada Si a ver cuando se vuelven a repetir esas hamburguesas que pidieron tan buenas A ver cuando se vuelven a repetir esas hamburguesas que pidieron tan buenas Oh si Un doble piso ¿Verdad? ¿Verdad? Y las que fueran Bueno saludos a todos ustedes Oyes también Miré algunos comentarios Estaban diciendo que Nosotros el día Nos comimos como ya 2 o 3 Y que mejor ustedes en más de una Ah no pero eso era porque Ya ven que en vez es vagantes cuando uno Por ahí anda pasando por la cocina Se come algo otra cosa No Pero estaban bien buenas Y sobraron No creo que era porque Se iban a acabar No hombre Sobraron por otro día Sobraron como unas 10 o 15 Todavía quesadilla Sobraron Había bastantes No se ponen No se ponen cuidado con las culetas Que se fijan en las que ponen Igual en el sartén quedó chicharrón quedó los panes Cosido quedó muy rico Ah si en marzo tenemos el cospa Oh si Mmm Jajaja Un cospa La masa Ajaj Todo está muy rico amigos Se mira raro pero no es verdad Van a decir Ustedes no le saben nada malo Lo que saben a malo Como dice Yo no le corto a los videos lo malo Si no me gusta lo quito pero lo demás lo dejo Oh eso no Jajaja Se le peguen y se vuelven a ver Mmm Como se puede Así es que vengase don Tony Vengase a los celotes asados Y ahorita vamos a El vagán se va a hacer unos tosquedones Porque Hay que echar unas maromas No nos vamos a destruir Como Batman Como Batman Está bueno Tú no puedes comer lo que están comiendo ellos y naranjo El chile no lo sabe cuando está bueno porque piensan como a querer Cuando crezca Ah cuando crezca Si no voy a lo que Ya me dicen que soy sinvergüenza pues una vez que me digan con provecho Para que digan por algo la gente ya ve que Si dices Si dices o no dices de tomos que haces pareja así es que para que vayan y digan de una vez Que me gusta todos los rabitos porque a mi la verdad que lo verde es vida Lo verde es vida Si 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 las poquitas de la lombra y yo le meto las cancillas mismo hay pero de eso no se seca mucho esta chiquita asi esta buena la carne cuando no se seca mucho esta chiquita chiquita ah se entiende misma que este se vanta hace fuerza para levantarse pero no llora no llora tienes que estar llorando mi papá no tiene tiempo de llorar no me quieres se moja Nomás comiendo y siento que huele a la vida Ahí les vamos a las tortillas Están suavecitas Vamos por turno a Inara ¿Quién quiere más tortillas? Ahora se le va a callar a ella Ahora si yo creo que vamos a tener que empezar El nuevo turno ¿No les vale? Bueno les voy a poner aquí Si hay arras de garra Si eres pobre Te humilla la gente Si eres rico Te tratan muy mal Ahí está Yo creo que vamos a poner aquí Ahí están abajo Ahora si vamos a envenenarnos Pero con ¿Cómo dijo la canción? Pero de la buena Ahí va Hay que imitar a Ulises ¿No? ¿Cuánto pesa? Un hijo de la Si pesa unas Veinte Veinte libras Por eso no quise comer mucho Porque voy a comer nuestros troncillos Hola amigos Oye si están claritos Vamos a empezar aquí a echarles las conchas amigos Bueno así con un debido respeto vamos a comer postiones delante de ustedes A ver si nos alcanzamos a comerlos Unos cuantitos Antes de que acabe la lombre Por eso es que los estamos tratando de poner con tiempo Ya hay el día largo Pero un saludito para Manuel Barrera Fuimos allá a visitar a Yone Muchas gracias a Yone También por la invitación Por la visita Por la visita que le hicimos Si no hombre Tuve la carne Como yo ni ya sabe de que se trata Que dice de rechupete Si eres Si eres rico y te tratan Una Saludos amigo Alex Cortés Acá andamos con las cochas Con las piedras Con las rocas Lo que pasa es que todo fue muy rápido Es como les digo Yo que ya tengo un mes aquí Apenas me está tocando Y el domingo está cerrado Si De las cochas Así es que Hay más tiempo que vida El amigo Ulises con esto apenas se va a estar bueno Para este Doble turno que trabaja ahorita Es lo que necesita Y va a mirar lejos Que van a empezar a lagrimear hoy Este es tan común Luego empiezan a lagrimear Así es que paisanos Un saludo para todos Y miramos Vamos a dejar un rato Este elote Así los de en la pulga Así de asados Con chile Y crema Y queso También no había queso Hay mucha comida aquí Y la verdad paisanos No es por dárselas a desear Pero aquí hay mucha comida Y todo está Pero Una chulada No tiene una bolita Pero ahí sí Vamos a levantarla Ahorita la traigo Ahorita la traigo Ahorita la pade una 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 Muy buenas Las cocas Bien frías Sí Ya traigo una Que ya está Medio son Me van a decir Vagante Si ni se te mira Te da un momento Y todo el momento Te mando un saludo Puedo la raza hijo ¿No sabe dónde está la raza? ¿Unta? Allá atrás de la cámara Allá está nuestra gente Vamos a ver Si no les falta Tera se falta Al hombre Porque parece Que para el cuero Está bien caliente Pero ya Para las conchas Ya no Vamos a comer Una de la oquita También Riquísimo Riquísimo Esa va a faltar Esa va a faltar Ya ¿Cómo es el mejor Que va a faltar También rico No, ¿qué es hijo Me hago Ya me comí Dos Vagante Ah Lo mismo ¿Está Los limones? Se lo voy a pasar A la salsa Buenísimo ¿Cuánto vas a querer Todos los muertos? ¿Porciones? Pues yo creo que yo Por lo pronto Unos dos o dos Ya de ahí Vaya agarrando Vamos a ver Vamos a poner Sakira Para que Adelante Dice Angélica Dice Angélica Si ya ve como De unos cuatro Y cinco Luego no me aguanta La cartera La cartera Luego está Digo la negra La negra Tomasa Me gustan negras Porque dicen que Pincan más Con qué los abre Este bagaje Con un cuchillo Pues el cuchillo Que esté fuerte Si No con mucho Pero usted Anda Que esté Mínimo Que esté duro Pero siento que Le va a hacer Cuesta power Déjame Con el Pintillo Cuando fui a hacer La lavadora Me dije Este es el pitillo Ahí se les quedó El pitillo De la lavadora Ya se unió O está buena Apenas para eso Está enfriando Si Bótalo Le vamos a hacer Remedio A ver Que remedio Tiene Este es el remedio A ver Que tanto Lo aceptamos Así o Ahí está Este también Lo levantamos Levantamos Para aquí Es el Ahí está Ahora La limón Más aire A ver Ahora Van a empezar A tirar Al agua Si Yo pienso Que no está Muy mal El calor Pero para eso Dejarlos ahí Es que también se los cocina como si están muy carrereados Hay que estén Como se haga prisa no llevamos No, aquí nos amanecemos El día es largo, ¿verdad? Oh, sí, en la noche también Y luego como estamos bien contentos Con ustedes aquí, el tiempo se nos hace Corto, suerte que tenemos aquí La familia vagante Para esa gente que Pues habla por envidia Que estoy enojado Nada de eso, les aclaro Que no estoy enojado Pues muchas gracias Por estar aquí Y acompañarnos más que nada aquí En su propia casa, eso significa que Todavía está de buen humor Ah, no, sí La gente cuando me mira enojado Eso es cuando me van a mirar La otra realidad La otra cara La moneda Pero estamos aquí disfrutando un rato Como estamos siempre No es una gran comida Pero es una gran convivencia ¿Verdad? Para todos un gran convivencia Para aquí Es una bendición de Dios Lo que estamos haciendo En el segundo video Es una chugada La bendición de Dios Yo le doy gracias a Dios Y a vagantes Y a vagantes pues Que hemos tenido buena Buena amistad Y otras amistades Sí, han venido muchas amistades Se les aprecia A crisis y nace Nombre, yo Ya los extrañamos Cuando no vienen Porque no, no hay pizza Andale Así es En este video Quiero mandarles saludos A todos los suscriptores A todos los amigos Que nos apoyan A todos los amigos Que nos han comentado Que nos han compartido A los que nos han maltratado A los que nos han corregido Nuestros errores A los que nos han Este Pues ir Y los que nos han estado Dirigiendo Por un buen camino Porque también Somos personas Que Con errores ¿Verdad? Y hay personas Que nos comentan Mire vagantes ¿Por qué no haces esto? ¿Saldría mejor? Son personas Que sí quieren Que uno vaya aventajando O vaya avanzando ¿Verdad? Y se les agradece bastante Por ese tipo de comentarios No se molesta a uno Porque uno Cada comentario Lo va examinando Y uno va viendo Por qué lado viene ¿Verdad? Si es un Si lo hacen Con el sentido malo Hasta el cuerpo Luego luego Lo siento Y cuando lo hacen Con un sentido De que Lo hacen para que Vayas mejorando También te pones A trabajar Es como todo También como en un trabajo Por eso uno tiene Todo el tiempo El supervisor ¿Verdad? Sí Porque ya ven que Si lo dejaran a uno solo Se hace un desmadre Como dijo el papaye Oh sí Hacemos un despapaye Entonces por eso Tenemos nuestros Supervisores Se calentó un poco ¿Verdad? Ya 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 Están empezando a Saludos para Edith y Manolo Cano Para la siguiente vez Que venga Manuel Vamos a echar Unas opciones Ya ve que Usted la otra vez Que vino Nos preparamos Unos bien Bien perrón Como dice Alvarito Saludos para Canaro Barragán También la llamaría Para toda la gente Que va y mira Los videos Hace un rato Que vinieron Y los hicieron A su estilo Sí Nos usó Con Esas pesadillas Si eres pobre Y te humilla La gente Si eres rico Te tratan Muy bien Un amigo Se metió A la mafia Porque pobre Ya no quiso Ser Nomás quiero ver Como En qué posición Como tienen que estar Cuando ya los acaban Que eran jóvenes No eran muy No Estos ya están Ya están A ver En un plato No se va a poder Porque se los queman Entonces ya empieza En la mesa Esa Mande En la mesita dice O trae la La tabla Mande Y pone en la mesa Así es La vamos a acomodar Aquí miren amigos Porque esa tabla Aquí Si quiera Vamos aquí Se los voy a estar Acomodando Para que vayan Y digan Miren Aquí sí Aquí vamos a empezar Con la estira Este ya está diciendo Don Marcos ¿Dónde está? Aquí está Vamos a empezar Con el primero Por ver Como está Como está También jugoso Mira Mira Está bien jugoso Mira Tira Aquí está Muy Muy Seco Muy Seco Ok, chicos. Miren, vamos a mostrarles a ver cómo se mira. Como ayer, que ahora el paro va a montar por... Ajá. No, no le voy a ensayar nada. A ver, acá falta el salero. Ya le traíte el salero. Este es el salerito. Eres pobre tío miña, la gente. A ver, ellos, ¿quieres? Venla, yo, vente. Ya estaba bien con mi perla. Ya estaba bien con mi perla. No, pues ya está, mira, ya. Hijo de la pampa. Mire, Ulises. No, más para que vayan y digan. ¿Por qué se terminó? Mira, este parece un olor. Mira, este es un pulpo. Uéchanlo. Mira, mira. Ay, de mi amigo camarada que estaban jóvenes, pero que estaban buenos. Ese está bueno perla. Muestraselos aquí, viejo, para que miren cómo están. Sabrosos los ojos de la madre. Sí. Agárralo. ¿También? Sí. Ahorita. Ahí está. Ahí se estuvo crecido y está como... Ay, hijo de la fregada. No. Con eso salve. Con eso. Con las opciones. Y la leche enchida mañana. Y un buen mueble. ¿Con qué? Un mueble. Hasta cuatro. Sinceros.